Hola, bienvenidos a otro video de mi canal, yo soy Praña y estas son mis aventuras literarias Y... ¡Ah! No estoy sola Estoy muy muy contenta porque tenemos aquí a la figura máxima de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile Hola, me llamo Diego Lovcu y soy el más famoso de la Facultad... ¡Ah! Recuerden su cara porque él va a ser el próximo decano de la universidad Ojalá el próximo novelista, pues si quieres pedir una novela, ¿no? Este video lo tenemos planeado hace mucho mucho tiempo y queremos hacer el RIPIT or CHIPIT, el TAC Todo el mundo sabe de qué se trata el RIPIT or CHIPIT, vamos a sacar papelitos de acá Y vamos a decir si chipeamos o ripeamos a la pareja, a los personajes de ahí aca No hay solo libros, hay personajes de películas y... Y de la vida real Y de la vida real ¡Oh, mira! ¡Maldito! Yo soy Diego Lovegood, obviamente, por Luna Lovegood Me salió Harry Potter Y a mí me salió DIPO ¡Ya! Ya, yo lo chipeo Ya, eh... ¿por qué, por qué? Porque Harry tiene un serio problema con su personalidad Ya... Y porque DIPO también Imagínate juntos, teníamos una relación muy exclusiva El síndrome de DIPO es que el hijo está enamorado de la mamá Podríamos decir que Harry Potter está enamorado de... ¡Como no tiene mamá! Está enamorado de la mamá Entonces hay que reemplazarlo con DIPO Puede ser, que Edipo reemplace a su madre Sí, porque Harry tiene el deseo, tiene una ausencia en su corazón No, no sea un perturbador Edipo con Harry Potter Ya, te lo chipeó también Para que se sanen psicológicamente Pero este no lo conociste tú Crazy Eyes, de los que ven Orange y Disney Black, el mejor personaje Black es loca Apareció Donald Trump Es Donald Trump No, ripeo, total Donald Trump es totalmente homofóbico, es racista Y Crazy Eyes es como lesbiana, es negra O sea, totalmente ripeado Hashtag no a Donald Trump Yo no conozco a este personaje, pero yo lo voy a ripear Porque Donald Trump no merece amor Donald Trump no es una persona a la que se le puede entregar amor Porque él no le entrega amor al mundo Pero no, qué pena por Crazy Eyes ¿Podemos contar dónde estamos? Estamos sentados en un lugar que está lleno, lleno de caca de Paloma Incluso hay como casi cadáveres de Paloma para allá Hay plumas De hecho, estamos en la Facultad de Medicina, ¿no? Estamos en la Facultad de Filosofía Aigleta Acá no sirve la droga No, 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 para nada El joven manos de tijeras A mí me salió Eleven de Stranger Things Yo es que tengo miedo de estas cosas pedosas Yo la chipeo, la chipeo totalmente porque el hombre manos de tijeras le peló a Eleven La peló, la peló Es su peluquero Son el uno para el otro O sea, imagínate, Eleven siempre se quiere estar pelada Eleven es una pelada Entonces, si quiere cortar ese pelo acá, va todo ¿Qué lo va a hacer con el mano de tijeras? Maravilloso Pensando en una relación amorosa O sea, qué más que tiene una relación Qué más que tiene una relación que un peluquero personal Ya, lo chipeo pero porque lo encuentro que son como unos inadaptados sociales No, tienen esta cosa que también como por la otra persona Como que se preocupan a pesar de esa cosa personal que tienen Que son inadaptados Yo cacho que esta es la mejor pareja que no me ha salido Mano de tijeras Mano de tijeras, yo ya Hashtag, pelame Draco No, Draco, como él fue Y me salió Piñera Si es que no hay gente de Chile viendo este video Piñera es un ex presidente de este país Y es una persona bastante especial ¿Por qué quiere salir de nuevo? No, como que puedo empezar a hacer los tips que tiene Piñera Y él es un candidato de derecha bastante especial Es como el Trump chileno Es como el Trump chileno pero chistoso Piñera es muy chistoso ¿Cuál es la historia de que yo conocí a Piñera? ¿Tú no sabes qué? No, cuéntalo Yo saqué puntaje nacional ¿Real? Si Ya, yo saqué puntaje nacional Si, pues saqué puntaje nacional en lenguaje Obvio 50 porque puedo Entonces me invitaban a un desayuno Y en esa época estaba Piñera Porque yo soy muy viejo Muy antiguo Muy antiguo Y Piñera los fue a saludar Porque sacaron una foto con Piñera Obviamente yo conozco Y fui con una niña que conocí ahí Y Piñera me dijo Si era mi polola No, que tú eres mío Y obviamente me reí mucho porque es como polola, ok, no O sea, polola, no Entonces como que dije, no, no es mi polola Y Piñera creo que me dijo esta historia real Piñera me dijo, te hago gancho Y como que me hizo como un 13-13 Así como, te hago gancho Y yo como que dije a Piñera, no O que era una foto con usted y nada ¿Por qué quería ir a una foto con Piñera? Porque era el presidente, o sea Pasó de ir a Facebook Pero es Piñera Bueno, ¿chipeamos o ripeamos? ¿Con quién salió? Con Draco Ay no, a ver Ya Piñera, Draco Yo creo que no Los ripeo solamente porque no se me ocurre Porque es chiqueando Es que esa sería una relación muy tormentosa Porque Piñera es muy extrovertido Le gusta figurar Y Draco mantiene las apariencias O sea, él es calmado Imagínate en una escena Los dos Y Piñera así como Hola, mostrando el papel de los 33 De los 33 Piñera Y Draco así como baja eso Baja eso Aunque los dos son como de la elite Aunque sí, los dos son de la elite Y tienen mucha plata Así que serían esas típicas parejas Como de la elite Que monogamia Sí, sí Yo no chipeo Pero sería una relación tormentosa No, no, chipeo ¿Cómo chipea yo una relación tormentosa? Bueno, a esta mujer le gusta la relación tormentosa Pero relaciones faltan Tan tormentosas Que a la gente le empieza a salir sangre Porque la gente Chipeo relaciones torpentosas De mentira Porque no, eso es malo Las relaciones tormentosas No son amor A mí me salió La cenicienta ¿La cenicienta? Ay, me salió Peter Pan Oye, a mí se empecé Como me confunde La cenicienta es la de los enanos No, pues la cenicienta es la del... La cenicienta es la del... La cenicienta y Peter Pan No Yo creo que sí Yo lo chipeo ¿Pero por qué no? Porque Peter es de Wendy ¿Quién es Wendy? ¿Tinkerbell? No, Wendy No, pues la niña que se convierte como en el interés amoroso Pero... No, es que se puede entender ahora como interés amoroso Pero no Pero al final Wendy quiere quedarse con Peter Como no... O sea, quiere llevárselo a su casa Con los niños para que crezcan Pero Peter no quiere crecer Y él prefiere su... Lo que quiere personalmente por sobre a Wendy Entonces Peter es un visionario Egocéntrico Egocéntrico Pero visionario Pero con la cenicienta... No, no me gusta No, yo sí Yo lo chipeo Porque aparte la cenicienta es la que tiene que llegar antes de las 12 Y Peter Pan es un niño Y los niños siempre tienen que llegar antes de las 12 Podrían ser esas pololos que se ven solos Antes de las 12 Ah, me salió el Hermione Y Germione A mí me salió Sherlock Sí, lo chipeo Hueón, mejor pareja del mundo Sí, analíticos total Marion y Sherlock No, la mejor pareja también Sí, pero igual sería cansador Imagínate estar los dos así conversando de la vida Y los güey se ponen a analizar Así como Sí, no, pero es que esto y todo Y empiezan a pensar Y son muy inteligentes Y se cansan mentalmente No, pero qué maravillosa esa baleja No, chipeo total Sí, igual me gustan Aunque falta alguien ahí Para quedarme en el trío Yo soy full John Locke Watson y Sherlock Me mejor No, Chris ¿Qué es esto? ¿Es que les sale qué? Hillary Clinton Aristóteles Aristóteles igual era como medio misógeno Sí Sí Los rípeo Solamente porque Hillary es full Se supone Feminista No, no me gusta Aparte lo encuentro como aburrido Aparte lo encuentro como a los dos como aburrido Aparte lo encuentro como político Como que la... Ah, por ahí sí Pero dos políticos juntos Pero quizás se divorciarían Sí, por eso yo los rípeo Para que no sufran Me van a sufran Jack Jack De Titanic Sale Dr. House O sea, la... House hubiera encontrado una manera de... ¿Va a tenerlo con Carlos? Sí Sí Adivinar la hipotermia químicamente Quizás hubiera encontrado la madera Una weá química Que lo hubiera hecho Así que sí, lo chipeo totalmente Mira aquí una paleta Con Jesús Con Jesucristo Dios mío, perdóname No, chipeo total Porque los que no saben la divina comedia Es como Dante El personaje Viaja por el infierno Va al infierno Purgatorio Y después llega El paraíso A buscar a Beatriz Pero ¿Qué pasa si me de buscar a Beatriz? ¿Va a buscar a Jesús? ¿Pero por qué Jesús tendría que estar en el infierno? Pero si Beatriz finalmente está en el paraíso Va al infierno a puro boiar No, no, porque es obligatorio Como que va por el infierno Después por el purgatorio Y sube Es como circula Ya Entonces sí Ya Beatriz siempre fue una pantalla A lo mejor Beatriz era Jesucristo Sí, por eso Cambiamos la crítica literaria total Oye, sí ¿El semáforo? Apaguemos la cámara y pensamos en esto Imagínense a Beatriz Como la personificación de Jesucristo Que la busca a través del infierno Que será como el momento de tu vida Que estáis mal Y llegáis después A encontrar a tu interés amoroso Que en este sentido espiritual Sería Jesús Es un muy buen análisis La profe debería ponerme 7 Después de este análisis maravilloso Que yo he hecho en este momento ¿Cuál te salió? Papelucho Ay, pero esto es full Feofilia No tengo miedo Me salió Dorian Gray Si Dorian Gray era terrible Libertino No, re peo No, no No quiero No No quiere ni pensar Pero Dorian Gray no quería como ser Eternamente Hermoso Joven Jovenil No O sea, eternamente jovenil Eternamente hermoso Eternamente joven No, Papelucho no Yo no creo que Papelucho sufra O sea, sufrió mucho en sus libros En el hospital Papelucho y mi relación con Dorian Gray No La nueva versión de Papelucho No, no Verdad no, ni siquiera me bloqueé No puedo pensar La Caperucita Roja Con Hazel Grace No La primera pareja lesbiana ¿O no? Si Como que había salido mucho Ay, que hombre Hazel y Grace de Bajo la misma estrella Con la Caperucita Roja Si Yo digo muy si Imagínense a Hazel Ya en su peor etapa En la Guamala Acostada Casi muriendo ¿Y qué hace la Caperucita Roja? Es la que le va a llevar la comida Si Le da fruto Yo pensaba lo mismo Que él es servicial Si Como para pasar La wea No, pero servicial Pareja perfecta Una persona servicial Bueno Estoy quedando muy mal Pero no No me malinterpreten Por favor Servicial en el sentido De que le va a servir A la persona que ama En los últimos momentos Porque obviamente Se va a quedar con esa persona Hasta que la muerte Los separe Si Aparte que la abuelita De Caperucita Roja Le puede llevar cosas para comer Si Y él la chipeó Y la chipeó A saberte que Full amor lésbico Que no había salido Maravilloso Bajo la heteronorma Viva el amor lésbico El gato negro De Edgar Allan Poe Y él me salió Obama O sea Full Sofilia No Qué atroz El gato negro Es como full augurio Negativo Qué quiere decir eso Entonces Que llegó Donald Trump Que llegó Donald Trump No vamos a hacer Esta cosa amorosa Sino que lo vamos a ver Como una señal del destino El gato negro Vamos a interpretarlo Como tú decís El augurio del mal ¿Por qué? Porque llegó Donald Trump Mal Ripiado Ripiado Total Total Pero como que ese Rip Rip Obama ¿Qué te dolió? El Quijote Arturo Plath Arturo Plath lo pusimos solamente Porque Varadita está de moda Arturo Plath Fue un guerrero Un guerrero casi como Lautaro Un guerrero Con Lautaro no Fue un soldado De la guerra del pacífico Y que es famoso por abordar el Huáscar Que es como Es la tripulación peruana Peruana Y que se supone que gritó ¡Ale abordaje muchachos! Pero en verdad no Mi profe decía que murió De un sartenazo en la cabeza Sí Es como muchachos La contienda es desigual Nunca se arreará la bandera Ante el enemigo Y espero que esta no sea La ocasión de hacerlo Mientras yo viva Nuestra bandera Flameará en su lugar Y si yo muero Mis oficiales Sabrán cumplir con su deber Abordaje muchachos ¡Viva Chile! Esa es la guapia ¡Se lo sabe! Ya, me lo sé de memoria Porque en la básica Estuve como 6 años Haciendo de Arturo Pratt Como que me teñían Como con pasta De zapatos La barba Y no puedo creer Que me lo sepa Como que recién dije Ya voy a saber Si me acuerdo Más corte De la verdad Sí, sí Sí No, yo los rapeo Porque el Quijota Cada vez que ve a alguien Como con una espada O algo así Piensa que es como El máximo enemigo Que va a matar a Dulcinea Wea Y como que está loco Y los quiere pegar a todos Así que No, no los chipeo Sería como muy violento Ah, pero yo los chipeo Porque son como los dos Porque puede muy Por ejemplo Baradit Lo pone como Otra mirada de la historia Entonces puede ser Como el anti-héroe Con la crítica Hacia los anti-héroes Que hace el Quijote Por eso puede ser Porque se pueden complementar No, yo los riqueo Ah, jajaja No, no importa Iron Man Full de literatura Comic, comic Con Annie Wilkes La enfermera loca De Misery De Stephen King Oh, qué gracia Iron Man Muy buenísimo El mejor libro de Stephen King Vayan a leerlo Puedo hacer un spoiler Alerta de spoiler Alerta de spoiler Lo que pasa es que Annie En una le pega como con un martillo En la pata al loco Y como que le destroza las patas Entonces me imagino Como tratando de martillar a Iron Man Que tiene como un pedazo de armadura Sería violenta esa relación Y sería enfermiza Porque si nos ponemos A pensar en Iron Man Como Tony El que está detrás de la armadura Tony también Está loco O sea, Tony es muy egocéntrico Sí Y está medio cagado en la cabeza Yo no, riqueados Total No A ver, te digo A que persona con alguien como Annie No No, la violencia en el amor No Rique total Lamentablemente Se nos va a acabar el tiempo Así que vamos a tener que despedirnos Fue el mejor video Bueno, bonito Un saludo Espero que no haya sido tan ridículo No me hayan odiado No, no pueden odiar No me odien No pueden odiar al Diego Porque yo lo amo con todo mi corazón Y si lo quieren odiar Odienlo Porque no le importa Voy a dejar todas las redes sociales de Diego Aquí para que vayan y lo sigan Manten abajo si me quieren de nuevo Eso Porque tenemos pensado O sea, yo pensé No sé si el Diego quiera Hacer una sección mensual De cualquier estupidez que se nos ocurra Con este personaje Con esta cara ¿Quieren seguir viendo esta cara en este canal? Si no quieren en mi canal Así que yo por lo que quiero Desuscriben Ay, lo pasé muy bien Yo también Soy acá Hace tiempo que no grababa nada Vamos a hacer un hashtag Diezfra Frady Hashtag Frady Nos vemos en un próximo video Que espero que sea super pronto Todas mis redes sociales Están acá abajito En la cajita de la descripción Para que vayas y me sigas Las del Diego también van a estar Cualquier duda, consulta, pregunta No voy a ponerla acá abajito En los comentarios Porque con mucho gusto Los voy a responder Adiós Para intentarlo No me gustan las mujeres Ella es una booktuber famosa Y yo soy un youtuber fracasado Así que si después de querer poner mi link abajo Sería horrible Es justo eso voy a hacer El Diego tiene un canal Que lo tiene demasiado abandonado Y... Un video Lo voy a dejar acá Para que ustedes vayan Y lo vean Y eso